Don Juan Manuel Y los ingleses muy salameros y hacen amigos lambiéndose Cuente que en Montevideo ya no se habla casi español Cuente que en Montevideo ya no se habla casi español Es puro gringo alquilado y vamos a darles un revolcón La piedra alta y la florida escucho el grito federación Hoy los salvajes con los autores andan buscando la intervención Que venga que a mis paisanos ven de muy lejos a conocer Que venga que a mis paisanos ven de muy lejos a conocer Llevan la misma divisa que allá en las piedras supo vencer Divisa blanca al sombrero primer emblema del oriental El jefe artiga sus ojos primero Antes que hiciera la federal tok enfrento en las piedras supo vencer mis paisanos venider dont mandpo vencer Gracias.